¿Cuál es su desayuno favorito o la merienda preferida en esa tardecita rica para tomar con chocolate o café? Pues hoy les presentamos en Sabores Mamalicha, la variedad de seis diferentes panes hondureños, la nueva línea de panes Mamalicha. Así es. ¿Qué es lo que pasa cuando tú agarras tu pan y lo remojas? ¿Qué es lo que no te gusta? Pues normalmente que se me deshace y entonces cuando ya me lo quiero comer se cae. Eso es algo especial que tiene nuestra línea de panes hondureños Mamalicha, que constamos de seis. Tenemos la semita de yema, tenemos la semita larga, las tustacas, las rosquillas, las rosquetas y las lengüitas Mamalicha. A mí las preferidas mías son la semita de yema porque la puedo remojar con el café, con el chocolate. A mis hijos les encanta. ¿Y no se deshace? No se deshace que es lo mejor. Muy, muy consistente. Yo quiero que se deshaga pero en la boca, Manny, no que se deshaga en lo que yo estoy tomando porque normalmente me pasa y a veces, ¿sabes qué? Que se me cae, se me mancha la camisa y ya no, no, ni ya necesito ser una cuchara. Exacto. Para mí mis favoritas son las lengüitas porque hago con eso un postre que se llama tiramisú, que es riquísimo. Y en lugar de utilizar lo que son las lady finger cookies, utilizamos las lengüitas Mamalicha. La consistencia es espectacular y usted la tiene que probar. Así que no importa si es el desayuno o la merienda el fin de semana a la hora que sea, porque Mamalicha es una tradición en sabor.